Y del aeropuerto nos vamos hasta Azkuna Centro A. Estas que están viendo son Iginia, Marín y Jimmy, que van a disfrutar aquí de la primera edición de la Residencia Internacional de Cómic. Se trata de una residencia cruzada para tres personas en colaboración con Azkuna Centro A y también otros lugares del mundo, como por ejemplo de Quebec. En la esplanada, pionera en esta experiencia, pionera en Euskadi, es fruto de un convenio entre las instituciones que tiene como objetivo promover la creación en el ámbito del cómic y propiciar el encuentro entre personas de diferentes países en entornos claves de la novela gráfica. Pues la verdad es que muy bien, está siendo súper chulo, nos llevamos muy bien entre los tres, cosa que se agradece porque estamos tres meses juntos y cada experiencia de momento es súper diferente porque Angulem hemos dedicado más a trabajar directamente. Aquí estamos un poco más, ellos no conocían Bilbao y bueno, pues conociendo un poco más, es otra ciudad, Angulem es más tranquila y Bilbao tiene más oferta cultural y gastronómica, sobre todo si eres de extranjero. Y bueno, aquí hemos también tenido más eventos, hemos estado participando en Gutún Suría y ahora vamos a Quebec, que tenemos también, llegamos a la feria de cómic y bueno, con ganas, la verdad, de otra experiencia diferente, otro sitio diferente.